Fue en el transcurso de su programa de radio, Toño Esquinca y la muchedumbre, de la estación Alfa 91,3 de la Ciudad de México, cuando el locutor Toño Esquinca lanzó un confuso mensaje en el que, además de otras cosas, amenazó con irse del país si ganaba el candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador, lo que desató las críticas en redes sociales. El conductor dijo que padeció la inseguridad y la locura del tráfico cuando Obrador fue jefe de gobierno y aunque en la grabación jamás se escucha que hace mención a Andrés Manuel, gracias a Sus ataques anteriores, los radioescuchas dieron por hecho que se trataba del candidato de Morena y llovieron los memes en redes sociales, la verdadera revolución es la educación, la verdadera revolución es la iluminación. No la estupidez ni la enajenación Como un hijo de puta, sentenció al aire y aclaró que ese comentario iba para quien le quedara el saco, la enajenación lleva al fanatismo. En redes sociales se viene muy preparado, viene y lo acepto, y miéntenme la madre, continúo. ¡Gracias!